En el contexto en que se dan estos hechos es que efectivo de la Unidad Especial de Asuntos Rurales en forma periódica realiza servicio de prevención rural, especialmente nosotros consideramos en la zona crítica o caliente todos los establecimientos ganaderos que como ustedes verán acá en el mapista que lo estamos presentando, involucran las estancias La Emilia, La Almacia, San Alberto, Isla 25, Estancia Clarín, Estancia La Orqueta, Estancia Bouvier y La Pili. Este hecho ocurrió en la Estancia Clarín a unos 30 kilómetros de la Ruta 11 y a unos 6 kilómetros aproximadamente en el río Paraguay. La Comisión Policial ha arribado a ese lugar en prevención de avigiato alrededor de las 20 horas en un móvil policial, luego lo hizo en infantería unos 2 kilómetros hacia la estancia adentro y bueno aproximadamente a las 22.30, 23 horas se produce un enfrentamiento con varias personas que son considerados avigeos que atraviesan desde el territorio paraguayo hacia el lado argentino que vienen a delinquir. Los policías le dan la voz de alto y son agredidos con disparos de arma de fuego, se produce, se repele esa agresión que después de varios minutos de varios intercambios de disparos, la Comisión se retire al lugar justamente por la peligrosidad, pero sí constatan que dos personas fueron heridas. Se pidió refuerzo, se llegó en horas de la madrugada y efectivamente se ha constatado dos personas fallecidas. Se dio comunicación inmediata al juez jurisdiccional del doctor Mauriño, quien ni bien amaneció, se constituyó al lugar del hecho direccionando todo el procedimiento y se abocó a la causa a raíz justamente del personal policial involucrado en este hecho por una cuestión de imparcialidad, se abocó directamente a la investigación de este hecho. Tenemos noticias que en horas, hace minutos, se han presentado familiares de Villeta, República del Paraguay, justamente identificando las dos personas fallecidas que son oriundas de la República del Paraguay.